Compadre, Carmelo Peña Aquí llevo en mi mente una obsesión Es una mujer que llevo dentro del alma Aquí llevo en mi mente una obsesión Es una mujer que llevo dentro del alma Que por confiado le di mi corazón Y ahora no sé qué haré para arrancarla Ustedes mis amigos que saben que es tracción Ustedes me dirán qué hago para olvidarla Rafael Peralta Carrascal, el amigo sincero Hay muchas veces que voy por el camino Oigo su voz y miro su presencia Muchas veces que voy por el camino Oigo su voz y miro su presencia En la soledad me quedo confundido Pues al pensar que todo es apariencia Mariporino, el cugo, como sufrimos por las mujeres Pero es el eco de aquel amor perdido El que me hiere me duele y me implacienta Para Camilo Andrés Para Camilo Andrés y Jairo Esteban Los sobrinos de Clara y Nes Dagoberto Guerra y Yadira Flores En la sabanita Juan Reyes, estás en la gloria Y tu hijo Soláñez, 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 estás en la gloria Hoy con mis penas me entrego a la bebida Como si el ron fuera mi amigo fiel Hoy con mis penas me entrego a la bebida Como si el ron fuera mi amigo fiel Pero borracho más siento las heridas Que me ha dejado esa perdida mujer Yo me estoy muriendo y ella desentendida Y mi único remedio solo es beber y beber Lucho de Alba, salúdame a Mica de Alba Y no palminas 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 Gracias por ver el video